Recorriendo la ciudad, a ver, ¿por dónde estará Martín Alejandro? ¿Por dónde está Martín? Omar, estamos en la zona del Mercado del Norte. Hemos venido para consultar algunos precios, sobre todo el tema de la carne, porque, bueno, no sé si tanto para esta noche, pero sí para el primero de mayo, perdón, primero de enero, muchos apuntan a lo que es el asado, ¿no? Y usted apuntó bien, ¿eh? Bueno, bichones, sí. ¿Y usted apuntó? Ah, claro. Usted apuntó bien al Rojano, ¿eh? Usted apuntó bien, apuntó al Rojano, ahí, un clásico en el Mercado del Norte, ¿eh? Exactamente. Es más, van a ver cómo se está trabajando. Disculpe, buen día. ¿Cómo anda? Estamos en vivo para los primeros. Sí. Bueno, ¿cómo está el precio de la carne? El tema del asado, sobre todo. Y, este... Bueno, ya hace más de dos semanas. Bueno, dos semanas, bueno, dos semanas, ahora que aumentó el precio de la carne, ahí se ha mantenido. Se ha mantenido. Sí. Y la gente lleva, ¿no? Igual, para estas fechas, son fechas especiales, sí, siempre está... Claro. ¿Qué es lo que más vende, lechoncito, asado, para mañana? Nosotros tenemos asado, no estamos trabajando con lechones. Lechones, no. Sí. Todo asado, nada más. Sí, bastante, con asado ahora para el 31 llevan más asado, para el 25 se lleva más, digamos, la carne de cerdo, lechoncito, esas cosas. Claro, claro. Para el 31 un poco más de asado. Está bien, le agradezco mucho. Felice fiesta, ¿eh? Gracias, igualmente. Que la pasen bien. Bueno, ¿eh? Ahí está. Bueno, todo lo que es asado es... Sí, y puede salir mañana alguna milanga de Susana también, ¿o no, José? Puede salir mañana milanesa de Susana, ¿eh? Mañana puede salir milanesa de Susana, ¿o no? Sí, claro. Pero hoy me parece que va a ganar el asado... Sí, o maniüero. Es lo más práctico también, ¿no? Sí. ¿Y qué temperatura vamos a tener entre las 9 y media, 10 de la noche? Ah, a ver, vamos a ver el pronóstico ahora. Que es la hora de preparar, ¿no? Claro, ahora por ahora. ¿Sale asado hoy o no? Sale todo muy bien, Daniel. A ver, otra recorrida. ¿Dónde está ahora Martín? Bueno, esto es todo lechón. Lechón y cabrito. ¿Eh? Que, es más, están, yo creo que recién faenados, prácticamente. ¿Eh? Vamos a acercarnos a preguntar. A la semana pasada que estuvimos preguntando, el precio del lechón estaba 300 pesos el kilo. ¿Cómo está? Ahí en medio los cabritos. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? En medio los cabritos, todo bien. Gracias a Dios. ¿Cuánto está el kilo del lechón? Hay de 250 y de 300. Y de 300. Sí. ¿Y el cabrito? Y el cabrito, 320 el kilo. 320 el kilo. Hay que saberlo, preparar al cabrito. ¿Modificación? No, no, no. Todo igual. Todo igual. Todo igual, ¿no? Sí, sí. ¿Lleva la gente? Sí, sí, no, sí. Aunque sea un pedacito, llevan. Sí, sí, sí. Claro, bueno. Lechón entero, no. Hay que... No, sí, hay quienes también. Se anima la gente, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Qué debe estar entre cerca de 3.000 pesos? No, no, querido. ¿No tanto? No, no, no. Depende, bueno, del kilo. Lechones de 5 kilos, de que van 3 por 5, 15, 1.500 pesos. 1.500. Desde 1.500 pesos aproximadamente para arriba. Y después tienen esos mismos lechones por mitad, o sea que desde 7.500 pesos les compré una mitad de lechón. Bueno, le agradezco mucho. ¿Cuál es su nombre? Noemi, Alonso. Noemi, feliz 2020. 5 kilos. Feliz 2020 para ustedes también. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, sí, este por ejemplo debe tener 5 kilos. 5 kilos debe tener este, ¿no? Sí, ¿cómo le van a dar eso a la gente? ¿Cuál es? Este de 5 kilos, 1.500 aproximadamente, ¿eh? Estos que están acá. Se los venden por la mitad también, como usted lo puede ver. La mitad de 2 kilos, 2 y medio. La mitad, 2 kilos, 2 y medio. De 2 y 2 y medio, sí. Claro, ahí está. Mañana, ¿cómo trabajan hoy? Hoy hasta las 4 de la tarde, horario corrido. ¿Mañana no abren ya? No, ya mañana no. Ah, hay que descansar. Ya mañana hay que descansar, sí, seguramente. Y ya vuelven a la normalidad el jueves, ¿no? Si se consigue este tipo de mercadería, sí. Hay negocios que tienen stock. Por ahí nosotros quedamos sin stock, por ahí nos quedan mercadería y ya abrimos el primer día abril. Muy bien, bueno. Hasta las 3 y media, 4 de la tarde, ha abierto el mercado del norte, ¿eh? Así que aprovechen para las últimas compras, sobre todo para esta noche y para mañana, ¿eh? Están, bueno, algunos locales, sobre todo aquellos de comida, pues se come muy bien acá en el mercado del norte, que se están preparando para la jornada del mediodía, ¿eh? Bien, muchas gracias, Martín. Vamos a estar recorriendo otro sector de la ciudad. Excelente cobertura. El saludo para José Franco, que está trabajando ahí con las cámaras. José Franco Gallardo. Vamos a ir.